Grábate esta. Dale. Esta es la hermosa historia sobre un padre ausente que se hace presente después de haber dejado a una mujer tan destruida que perdió el amor propio y el amor por su propia hija. Voy a presentar a mis dos hijos. Oye, Vigón, si hay mucha soledad en la vida. Es bueno que se conozcan dos hermanos para que se puedan apoyar. ¿Qué estaban grabando con mi cámara? La presencia del ausente. Como un documental sobre su supuesta redención. Supuestamente ahora cambió. Supuestamente ahora Dios lo está iluminando, le está hablando a hueá. ¿Está buena la escena para el docu, Val? Imagínate al Rafael rezando y después tirándose a mi vieja como un cerdo. Es que creció por el siglo Contra un día en minutito. Viejo, mi querido viejo. Debe ser como flotar debajo del agua, como volar debajo del agua y avanzar, avanzar sin un bumbo fijo. Yo creo que esta va a ser persona favorita. Papá. ¿Por qué? Excelente. ¿Y todo? Gracias por ver el video.